Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy el VIA Toro y estamos aquí en Final Fantasy 4 de After Years. Continuando donde lo dejamos y vamos a comenzar el relato de Edward, el último de los relatos previos a lo que se supone que es lo guay. Así pues, vamos allá. El relato de Edward, la estrella fugaz de Damkian. Da-dam-cia-dam-si, en fin. Ay, porque se está todo... Ay, Dios santo bendito. Ayudado por sus vecinos, Edward ha llevado el reino de Damkian la vuelta a un buen estado. Una noche ve como cae un meteorito desde las ventanas de su castillo. Después de que un emisario varonia, ordena a Edward que no toque el lugar donde ha caído. El rey viaja a los dominios de Cecil con su secretaria, Harley, en busca de una explicación. Hostia, la secretaria es verdad. Bueno, Edward, como sabéis, tiene la voz de la princesa de espacio Bultos. Bultos. De hecho, en cada Final Fantasy, en teoría hay un personaje que habla así, pero no sé si en el 5 lo hice o no. Es mi lore interno, pero se me olvidó. Tengo asuntos urgentes que debatir con el rey. ¿Está su alteza presente? Si pudiera bajar la voz, señor. El rey está muy ocupado con asuntos de gran importancia. ¡No hay tiempo! Hay cuestiones financieras que hay que debatir cuanto antes. No se ha ordenado que dejara pasar a nadie, señor. Si no le importa volver más tarde. ¡Esto es un insulto! ¡He venido a llevar a cabo una misión oficial! ¿Qué sucede aquí? ¿Será Edward? Ah, no. ¿Qué voz tiene esta? Es que es una... erudita, pero... Pero mal. Es Bayonetta, literalmente, ¿no? ¿Só que tal el rey Duncan Harley? Es Bayonetta. Escondida. Oh, dear. ¡Oh, Harley! ¿Podrías ayudarme a que esta gente entrara en razón? ¿Cuál es el problema? Voy a poner la voz de Bayonetta. Podría poner una voz super sensual en contraposición a... Me puede romper con las voces, pero... Vale. Nuestra contabilidad está en números rojos este mes. Duncan se enfrenta a una grave crisis. Oh, dear. Lo consultaré al rey en persona sobre este asunto. Pero su alteza ha solicitado especialmente a quien nos quiere visitas. ¿Ni siquiera yo? Bien, pues. Gracias por intervenir en mi nombre, Harley. En absoluto. No me puedo tomar la historia de Edward con todo el... La... El respeto que podría. Así que simplemente voy a hacer esto y ya está. Al fin y al cabo, las voces de estos van a ser... Constantemente una variación. Una montaña rusa de... De tonalidad. Qué plano. Creo que di instrucciones concretas de no recibir visitas. Con otra voz, este Edward es como una persona super noble y super guay. Creo que di instrucciones completas de no recibir visitas. Pero tiene la voz que tiene, lo siento. ¿Ni siquiera su secretaria real, su alteza? Es un asunto urgente. Lo siento, Edward. Tu personaje ha caído en esto. Lo dudo, señor. Supongo que el canciller le se preocupaba de nuevo por sus asuntos banales. Se trata de nuestra promesa de ayuda, supongo. Quería haberte dejado al cargo de ese asunto. Creo que no podemos seguir manteniendo en secreto a Aldeza. Quizá deberíamos reconsiderarlo. ¿Ha entrado alguien en mi casa? Oigo voces. Qué terror. No hay que reconsiderar nada. La recuperación de Daongkian solo fue posible gracias a los vecinos de Misty y Fabul. Así es, mi señor. Pero extendernos ahora a Evlan también. Por eso contaba contigo, para encargarte del asunto. Solo tú tienes talento para este cargo. Creo que hay alguien en mi casa. Qué miedo. Es un gran honor recibir estos halagos, Alteza. El asunto está en tus manos. Sí, Alteza. ¿Esta tía luchará? Puede ser una erudita que analiza. ¿Hay algo más? ¿Se me permite? Sí. Creo que hay momentos en el que el jefe de estado debe actuar con mano firme y calculadora. Sin duda. Vuelta. Hay alguien en mi casa, definitivamente. El jefe de un estado. ¿A qué va a decir Oana? Si dice eso, se apaga el juego. ¡Ay! Y aún así, ni Damkian ni yo estaríamos aquí si no fuera por su viaje a la luna. Te digo Oana, si tú estuvieras aquí para ayudarme. Relato de Eduard, la estrella fugaz de Damkian. Dancian. Damkian. Es que no sé. Yo digo Damkian, pero... ¿Cómo se le hace iriega? ¡Adiós! Joder, la música. ¿Una estrella fugaz? Sí, parece que ha caído en los alrededores de Fapul. Ah, entonces el terremoto de anoche... Así es. La onda es para el sema del impacto, sin duda. Está un poco fuerte. Un momento. Wait a second. Es que tenía el volumen muy subido. Vale. Ya está. Todo está bien. ¿Has pensando que puede tener relación con esa segunda luna? Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Entonces los horrores del pasado han regresado? Cálmate, canciller. Es pronto para sacar esas conclusiones. Creo que debemos realizar una investigación exhaustiva de este asunto, Alteza. ¿De dónde saliste tú? Antes me gustaría informar a Paronia. El punto de vista de sexto no sería muy útil ahora mismo. ¡Me enviaré un mensajero de inmediato! ¡Hola! Esto es rápido. La voz le pega muy bien. Alteza, si me permite, me gusta... Se están mezclando las voces. Si me permite, me gustaría encargarme de la investigación. ¿Seguro, Harley? Ahí es súper lo más. Creo que tengo el conocimiento y la experiencia necesarias para el puesto, señor. Será peligroso. Entonces, permitidme llevar varios miembros de la Guardia para Emergencias. Yo me uniré a ti. Pero, Alteza, ¿quién gobernará el reino si algo ocurre en tu ausencia? Aún así, ¿eh? Por favor, mi señor. No tienes nada de qué preocuparte. ¿Por qué motivo a Edward le han puesto brazos biónicos? Parece que tiene... O sea, es armadura, pero parece que tiene brazos de robot. ¡Mi señor! ¿Te dan brazos de robot? ¿Te imaginas de bavir ahí unos hostiles energéticos? ¿Ha vuelto Harley? ¡Aún no me temo! Vale. Dentro del lore de Final Fantasy IV, al menos el mío, cuando atacó el... El gigante de Babil, Edward perdió los brazos y ahora tiene brazos robóticos. Tenemos noticias del mensajero donde enviamos a Baronio. Por desgracia, no, Alteza. ¿Han te has ocurrido demasiado tiempo? Algo ha ocurrido. ¿Podríamos enviar un equipo de búsqueda a Marefers, mi señor? Una buena idea. Esperaremos hasta la Alba. Menos 10 a las 12 de la noche. Sí, Alteza. Ahora me retiraré, pues. Que venga el canciller y que luche. ¿Alteza? Parece que tú tampoco has dormido mucho anoche. Intenta descansar. Lo haré. Gracias, canciller. Buenas noches, Alteza. ¿Estás al lado del trono, cabrón? Hija mía, ¿por la ventana? ¿Estás a dormir? Oh, no. Tela. Sabía que iba a decir eso. ¡Oh! ¡Oh! Edward. Nivel 8. Madre mía, Edward. Eres un paquetón. ¡Eh! Esto vale para algo. ¡Nani! ¡Nani! El cristal, ¿no? El cristal de fuego es suda luz, silencioso. Nunca vimos esta sala. El cristal simplemente desapareció y ya está. Y me acordaba que aquí había un cristal. Pero ¿por qué iban a atacar? Si no. Tiene sentido. Esto... Así no era... Así no era... Este de sitio. Puta. Hay que pasar. Seguro que Harley no te deja dormir por la preocupación, mi señor. Así es. La habitación está lista, señor. Hemos cambiado las sámaras para su vuelta. Será mejor que duermas un poco. Gracias. Ay, pero que no quiero entrar aún. Adiós. ¿Por qué la miras? Edward. Te has consagrado a Ana, ¿eh? Uy, espera. No vamos a entrar aún. Aquí está la habitación, ya lo sabemos. Vamos a ver el resto. Adiós. Adiós. Que tienes niños aquí. Edward. Edward. Por favor, ¿eh? Que tienes niños aquí. Encerraos. Edward. ¿Por qué hay niños ahí? Sería conveniente descansar algo esta noche, Alteza. Sí, sí. Si esto es una posada, déjame descansar. Ah, habéis abierto aquí cositas y tal. Mira un cofre. Buena. Sí, definitivamente hay alguien en mi casa. ¡Ay! Sede de araña. Alma de bomb. Dos cofres vacíos. Desde luego ha cambiado Evland. Bueno, le han añadido salas. Aquí está la habitación de Harley. Ah, estancias de Edward. Tengo dos estancias. Buena. Tengo dos estancias. Una a cada lado. Perfecto. Vamos. Supongo que por la mañana también podrás presentar el castillo. ¡Oh! ¿Qué ojos más expresivos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Otra vez? ¡Oh, no! Edward. ¿Qué pasa, no? ¡Eye! ¿Qué pasa, no? ¿Por qué tienes un aspecto tan triste? ¿No te puedes estar quieta en el mundo de los muertos? Si es que lo hay. Bueno, bien. A ver, ha estado bien. Ana, mola porque vuelve solo para recordarle a Edward que no puede estar con ninguna otra mujer. Tienes que seguir amándola. Es la leche. No ha podido olvidarla. Tienes que sigue soñando ahí. Solo vuelve para hacerle la vida imposible al pobre Edward. ¿What? Vale. Pues no puedo dormir. A ver, aquí un papel como en Resident Evil 5 que te cuente dónde tienes que ir. Está bien. Me voy a dormir. Aparece el fantasma de mi difunta novia. Ya hace un montón de años. Y ya no puedo dormir. Ah, esta es la habitación de Harley. Oh. Oh, chungo. ¿Qué haces todo el diario de Harley? Hombre, no. Pero entonces se para. Dice. Hmm. A ver, chungo. ¿Harley es mala? La luna ha vuelto a aparecer. ¿Es que los aterradores días de guerra van a regresar? La paz que disfrutamos hoy en día se debe al rey Edward y a sus compañeros. El potencial bélico no es lo que regirá nuestro reino en el futuro. La educación y la ciencia son los verdaderos catalizadores. Lo creo tan firmemente que he jugado a Troya. Que he viajado a Troya. Que he viajado a Troya. Y he dedicado mis años de juventud al estudio. Esto y ninguna otra cosa me ha permitido obtener la posición de secretaria real que ocupo hoy. El rey Edward es muy amable conmigo. Mis tareas son intensas, pero cada día que pasan este castillo es reconfortante. Si de mí dependiera. Quisiera que esta fuera siempre mi vida. Sin guerras y tensiones. Quizás sea mi imaginación, pero desde que esta luna ha vuelto al cielo, las notas balsámicas y reconfortantes de la arpa del rey Edward han caído en un timbre en profundas distezas. Oh, los van a liar. Honey. Es su cruz. Ay, ¿puedo volver a leerlo? No, no, no. Si no tiene nada más, ¿no? ¿Y ahora dónde? ¿Qué hice? Te arrepiento. Hasta hoy me arrepiento. Algún no había protegido, podía proteger a Ana cuando lo necesitaba. ¿Estabas vivo en aquel entorno? Te arrepiento. ¿Te hubiese ido el castillo? Buenas tardes. Buenas noches, en realidad. Ah, que me puedo ir, de verdad. Ah, no. Señor, ¿aún tienes problemas de insomnio? Si me perdonas, majestad, es hora del cambio de guardia. ¿Ya probesas para irte? ¿Es probable que el meteorito cayera en las proximidades del monte Hobbes? Ahora lo veo claro. Harley habría tenido problemas para cruzar los pasos de la montaña. ¿Y vas a ir? ¿No es quizá lo peor que podrías hacer? ¡Alteza! ¡Alteza! Será el canciller. Sí. ¡Alteza! ¿Sabes qué hora es? ¿A dónde vas a estas horas? Me apetece a respirar un poco de aire fresco. ¡Alteza! No podemos dejar que el soberano de Damkian vaya por ahí vagando solo. Deja en menos que estos guardias te acompañen. Muy bien. Vale, ahora tengo guardias genéricos. ¡Y no te dejes demasiado del castillo! Lo sé. ¡Madre dioso! ¡Oh! Y ese día, pronto. ¡Qué bien! Guardias genéricos. Me encanta. ¡Ey! ¿Habéis construido un puente? ¿Habéis hecho algo útil con vuestra vida? ¿Qué hay aquí? ¡El formileón, es verdad! ¡Oh! ¿Qué puedo entrar? ¿Qué habrá? ¡Hay cofres! ¿Podemos hacer la cueva del formileón? ¿Sí? No veo para qué, pero vamos a hacerla. A ver, Eduard, ¿qué cosas tienes? ¿What? ¿Una canción random? Así de gratis. ¡Vale! 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 Esta canción hace algo, o sea, prisa, pero es random. ¿Pero por qué puedo entrar aquí? O sea, nadie me ha dicho que venga aquí, simplemente se ha ido porque quiero. O sea, este combate se basa en Edward canta y el resto pega. Y ya está. Y ya está. Vamos a las 3 de la mañana en la guardia del formileón. ¡Calla! ¡Calla! ¡Joder, es mis órdenes! ¡Joder! ¡Joder! ¡A dormir, coño! ¡Joder! Es que no puedo hacerme nada más, así que mata. A veces falla. Con bastante frecuencia, ¿eh? Ah, te pone arriba qué canción es. Eso no lo había visto. ¿Cuál es la diferencia? Entre área vital y armonía curativa. No sé, menos una manera de simplificar a Edward. Pero bueno. Lo de siempre. Este juego a nivel mecánico deja mucho que desear. ¿Podemos colaborar? ¿Tienen un ataque conjunto o algo? Tampoco. Quizá en algún momento. No, está bien, porque es curación gratis. Y atacando a Edward no haría nada, así que da igual. La mantienes ahí y curas y ya está. No sé para qué está esta gran morra aquí. Ojalá al final hay algo, porque si no... Estos combates son un coñazo. Esta gente modeló, quiso modelar lo menos posible. Los de Square Enix dijeron, vamos a hacer el mínimo número de entidades para que el juego quede creíble y ya está. En plan, los soldados y poco más. No digas más. El boss va a ser un formileón amarillo. O azul. Madre mía. Hay tres canciones distintas que significan atacar o curar. Ahora me hacía. ¡Oh, Dios mío! Tiene tetas a atacar. Qué buen episodio. Me gusta no tener que hacer nada. La verdad está bastante bien. ¿Por qué tiene tanta vida? Señor Edward, ¿pero qué es lo que...? ¿El cofre es...? Oye, hay un soldado. Ahora otro. Ahora otro. Ahora Edward. Ay, Dios. En algún momento alguien se va a cuestionar por qué estamos haciendo esto. O para adelante. Yo creo que para adelante. ¡Au! 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 Te imaginas que se muere Edward y los soldados deciden hacer un botín y largarse con él dejando el cadáver del rey. Se ve un giro súper turbio. Espero que haya algo en el fondo de esta cueva. Guardia A, guardia B, guardia C. Tristísimo. Aquí estaba el arpa de la Amia, ¿no? ¡Ah, increíble! Está la misma. ¡Ja, ja, ja, ja! La leche. Qué poca vergüenza tenéis. Está aquí el arpa de la Amia. ¡Ja, ja! ¡Eje! Tenéis una tela. ¡Ay, no! Apetece ir a por los cofres, de verdad. Que hay un montón, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Es que hay un montón. Esta me va a estar atacando todo para dos minutos. ¿Qué digo? ¿Dos minutos? ¡Au! ¡Au! A ver, pegarle con tus brazos, robot. A ver si hacen algo. Al principio era un simple bardo Ahora es No me digas No tendrían que explicarte eso cada vez Porque al menos el de Feodor es obligatorio hacerlo el primero Pues eso ya te lo explican todos No hace falta No tenemos tienda, ¿no? Una, pero ¿para qué? Ah, Phenomen Vámonos Va a haber dos formileables No, no es un buen juego No, no es un al menos No, no es un al menos La verdad una vez que no me veo No, no es un al menos Vale, que me engano No, no es un al menos No me engano Cosa. Que nunca usaré. Bueno, podría usar el... Podría usar objetos contra el boss. Solo por hacer más daño y por gastarlos de una vez. ¿Es posible morir en este modo? ¿En este episodio? El tema es que Edward tiene infinito maná, ¿sí no? Pero vale. Que espadones llevan, ¿no? Son como muy grandes. Voy a hacer daño. Ah, nada. Oh, vaya nada más nada. Me encanta. Paso de ir ahí a la izquierda. Vamos directamente al formileo. Bueno, quizá eche un vistazo. Oh, increíble. No hay nada. No hay nada más nada. No hay nada más nada. No hay nada más nada. Venga. He de evitar la mastocha. El resto... Ahora, ahora. Me ha gustado ir hasta aquí. Por favor, como llegué al final y me digan, no, no podías ir aquí. Venga, que hay aquí abajo. Algo tiene que haber. Dos formileones, tres formileones. Una cola de plata. Una cola de plata. Ah, es una cola. No me dieron una cola. En palom y poro. Me dieron una cola. Pero si hablo con un formileón me va a atacar, ¿verdad? ¡Ja! Bueno. Sin comentarios. No puedo... Vale, tengo que salir andando. Cola de plata. Ay, ¿puedo huir? Voy a huir. Total, da igual. ¿Esto era opcional? La cola de plata vale para luego. Cola de plata. Una cola de color plata. Bueno. Bueno. A ver. Bueno. Podría ser peor. Podría ser una cola de bronce. O no. No puedo contra ellos. No, no, no. Está bien que las crías de formileón no me hayan hecho nada. A ver. Los formileones eran dóciles. Edward siempre lo ha dicho. El hecho de que nos atacara no... O sea, el hecho de que nos atacara no tenía nada que ver con... Era por oscuridad. Por millones eran dóciles. Ay. Idos de ahí. Desde que me enteré... Desde me enteré de lo de Idos-Hiros. De que se dice Idos. No paro de decirlo. Idos, 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 Idos. Me refiero a que... O sea, lo digo bien, pero que... Nunca recuerdo haber usado tanto esa palabra. Como desde que sé que se dice Idos. Pero que está bien, vaya. Bueno. Ha estado bien. Vamos a dormir. A la gama. No va. Hay que ir a... Ah. Estaba aquí esto. Perfecto. Quieren estar al fondo. Los monjes. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué estará? ¿Harry estará bien? Jolín, Eduard. No te aguanto. ¡Ay, Dios! Me ha salido. ¡Ey! Se me ocurre. Podemos ir a... Un momento. Wait for it. Sí, sí. Ahora voy. Ahora voy. Ahora voy. Quiero seguir explorando fuera de los límites del juego. Se podrá ir hacia... Por aquí abajo. ¡Jo! El castillo sigue destrozado. Ah, no, vale. No está tan roto. Aquí habrá alguien que me impida, ¿no? ¡Ah! ¿Nugo? Abre. Ah, vale. O sea, sí. O sea, no... No. Me preocupa el mensajero que enviamos a Barone, pero Harley es lo primero. También hay que mandar a dos tíos así a los random. Qué peligroso es viajar por este mundo. Imagínate, vas a comprar pan al pueblo al lado, visitar a tu tía. Te atacan tres bombs y qué hacer si eres una niña. ¡Hudir! Muy peligroso, ¿eh? Viajar. No sé. Ay, Dios mío. Hala, vamos al meteorito. Espera, vamos a... No, si no, entraré nunca. A guardar. ¿No te llevo? 33 minutos. Joder, lo que pone ahí. Básicamente. Jolín, qué grande es esto. ¿O no? Oye. Son dos fuertes. Precioso. Poción. Anda, mira. Estas cosas que sobran por todo el mundo. ¿Dónde estabais vosotras en Final Fantasy IV? Ey. Bueno, si es por otro lado. Ay, pero me quiere caminar un montón para pillarla. ¡Uy! Au. Los soldados no estarán un poco pise por haber sido despertados a estas horas de la madrugada. Solo para hacerlas... Para jugar a... O sea, para recibir las heridas que su rey les cura. Yo estaría bastante enfadado. En plan... Venga, acompáñame que voy a matar monstruos. Lo de tu jolín. ¡Oh, Dios! Eso es la más grande. Por si acaso... Vámonos. No sé si puedo matarlos. Ah, pues sí. Son bastante mierda en realidad. Eran muy grandes para lo que han sido de verdad. Que al fondo. ¡Ey! Un soldado. ¡Ey! Un soldado. tiene este hombre. Hay una cola en Fénix. No hay Fénix en este juego, ¿verdad? Que aparezca. La armadura es férrea. Ah, pues no. Enhorabuena, guarda. Ah, ahora tienes una armadura más fuerte. Disfrútala los 20 minutos que te quedan de juego. Que sin sentido. Este Final Fantasy es menos RPG del 13, fíjate. Buenas. ¡Ah! Mi señor. Oh, gracias al cielo. ¿Estás bien? Sí, señor. Discúlpame por preocuparte. Hemos encontrado inconvenientes en nuestra investigación. ¿Dónde está Harley? Por delante, mi señor. Vale. Bien. Inconvenien... ¡Soldado! Escúchame. A 20 pasos hay dos gárgolas. Me ayudas. Ay, por suena a nuestras tropas, señor. De momento está siendo la peor aventura, ¿eh? De momento. Eh... Primero. Ay, dios. Jolín. Oh, no. Vaya, hombre. Nos ha cambiado la luna. ¿Tiene que ir también determinado por el número de combates? Puede ser. No somos monjes, no podemos saltar. Adiós. ¿Qué ha subido ahora? De ataque físico. Un momento. La magia blanca. Boina. No tenemos ni magia blanca ni negra, así que en realidad nos da igual. Es como una boina. No tienes ni corona, cabrón. No aữa. No eres rey de nada. Bueno, mira otro. Alteza, ¿qué te traigo aquí, mi señor? Empezaba a sentir cienaterinque турas y es aquí esperando por ti. Es demasiado peligroso que estés aquí, señor. Ah, estoy bien. Si tu puedes sobrevivir a también. Bajarle piru... ¿Qué conversación más ridícula? Sí, mi señor. Bueno, he hecho caso de nuestra súplica. Se ha seguido avanzando. ¡Chacho más difícil! No sé. Supongo que mi función en este juego es desprestigiar a Edward todo lo que se pueda y más. No por bardo, sino por... no sé. ¡Sensible! ¡Es un hombre! No, no sé, no me cae bien. Y un inútil, sobre todo un inútil. O sea, es que está quejándose todo el rato. No sé, en el uno. Además es el compañero que menos tiempo está contigo. ¿O no? A lo mejor un poco lo mismo que Palomipor, ¿o no? Hay mejores Yangi, ya está. Si en Final Fantasy sale un monje, está destinado a ser el mejor. El más guay. Menos en el uno, que era una mierda. Hasta descubrí que se le quitaban las armas hacía como 20 veces más daño. Se convierte en bayoneta. ¿De qué estará compuesta esta sustancia? Bueno, ya es un huevo, tío. Se convierte en bayoneta y empieza ahí. ¡Papapapapá! Mataremos eso. Es como si la mismísima tierra subiese a podrido. ¿Habrá caído de la luna? Suposiciones que te estás sacando tú de donde te salen los comunes. Los ovarios, perdón. ¿Vosotros alguna vez? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo de lo que me toca a try por aquí. No Milan. Quizás una tienda que te enseña familia. ser famosa entonces. Mira, ese esqueleto está girado. Está girado, ¿no? Sí, está girado. ¿Por qué? Está de lado. ¡Ay! Harley, más te vale ser una maga negra o algo. Si no. Buah, imagínate pasarte esto sin el modo automático que acelera. Me dan las uvas. ¿Ya teníamos el área del guardián? Ah, no, la prisa prevalece. Color. Por favor. Enhorabuena, guardias. Es que son iréndigos. No tienen vergüenza. ¡Ey! Cola de bronce, ¿qué dices? Joder. ¿Abro una cola de oro? ¿Alteza? Te dije que venir aquí sería peligroso. Señor, por favor, discúlpame por preocuparte. Pero no nos enfrentamos a un meteorito normal. Sin duda, eso parece. Aquí ha caído algo que se escapa a nuestra comprensión. Solo podemos concluir eso. La luna. Parece que algo sucede ahí arriba. ¿Pero por qué has venido hasta aquí, Alteza? Solo quería ver la zona del impacto con mis propios ojos. Creo que haríamos bien volviendo a Damke a Harley. Ya es suficiente investigación por ahora. Pero, mi señor. El mensajero de Baronia. Ya debería haber vuelto. Volvamos al castillo. Sí, Alteza. ¡Uy! Esa sonrisa. ¡Ey! Tenemos a Harley. No puedo esperar a volver a hacer este camino vuelta arriba. Dime que eres maga blanca y tienes teleportar. Oh, fuck. ¿Tienen una? ¿Pero de qué vales tú? Tiene un látigo. Maravilloso. Estamos... Hemos ganado. Tiene un látigo. ¿Qué hace? Espera. O sea... ¿Haces algo? Ahí está penetrante. ¡Lanzaguiles! El mejor hechizo. Prepárate. El mejor hechizo. No hay... No hay... Tiene un látigo. ¡Ey! No hay que hacer. ¡Lo tengo! No hay que hacer. ¿Esto es el lanzaguiles? Puede ser. Joder, el lanzaguiles era el mejor hechizo en el 5. Me la habéis nerfeado. Ahora me escapa lo de la cola de bronce. Tiene que haber una cola de oro, entonces. Espera. Un momento. Me la hablo. ¿Qué hace? Esta es la cumbia. ¿Esto es suena? ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡No! ¡Vamos a la sobraja! ¡No! 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 Bien hecho, Harley. Ahora estoy escamado porque tiene que haber más colas. Seguro que hay una cola de oro por aquí. No sé para qué valen, pero... Si veo un montón de piedras estaré atento. Es que esas piedras llevan un montón la atención, entonces tampoco... Muy útil, Harley. ¿Para qué tenéis puntos de magia, sino sin magos? ¡Ay, por Dios! ¡Jolín, es verdad! Voy a empezar a huir a la vez que tal, me da igual. Me voy a perder dinerito. Ahora estoy mosqueado. Seguro que hay... Jolín, tío, pero ayúdame, eh. Ven conmigo. ¿Piedras? No. Yo me quiero ir. ¿Que lo matemos o no es una cuestión de azar? Yo me quiero ir. Tengo un poco de piedras. ¡Voy a llegar! ¡Vamos! 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 Así mejor No veo piedras negras Quizá haya, pero no Oye, Harley ¿Cuánto te has quedado con dar un poco a vida? ¿Cuándo ha pasado eso? Toma una poción, anda Te voy a dar un telele Harley has tenido que examinar la zona Alguna piedra me he dejado, seguro Seguro que hay 20.000 colas De todos los metales, uno a uno El bronce no es un metal Es una aleación Alteza Va a estar la niña Adiós Va a atacar Damkian Va a destruir el puente No puede destruir el puente, no podemos volver Las alas rojas Quizá nos traigan de vuelta a nuestro mensajero Eso es pena Disculpa Debemos darnos prisa Ver al aeronave me incomoda Corre Corre Hola Este emisario espera en el castillo Damkian Los ha matado a todos Es golpes amarillo Emisorio de Verona Te espera Alteza Emisorio de Verona Te espera Alteza Hola Emisario Quería guardar la verdad Alteza Ha llegado un emisario de Baronia Eh, vale No me he dado cuenta, canciller ¿Dónde está el emisario? Ha solicitado visitar el castillo mientras esperaba tu regreso, señor ¿Una visita? Sí, mi señor ¿Por qué es precisamente ahora? ¿Habiendo la sala del cristal? Aún no, mi señor Por aquí, señor Su majestad ha regresado ¿Ese es el emisario? Ah, no Ese es ¡Ey! Don Chungo Se parece a Baevan En nombre del reino Toda la bienvenida a Damkian He venido a trasladar un mensaje del reino de Baronia No hay necesidad de tal ceremonia, amigo Espero que al rey Sesi le vea ya bien Así es, majestad ¿Y qué tal la reina Rosa? Ceodor tiene que ser ya todo un hombre, ahora que lo pienso Me temo que no he viajado hasta aquí para charlar, alteza Disculpa, centremos en el asunto del mensaje del rey Sesi Si majestad, su alteza solicita que la cuestión del meteorito sea tratada exclusivamente por Baronia ¿Y eso por qué? No me han dado más información Ya veo He entregado el mensaje, ahora debo irme Un momento, si puede ser Si, alteza En circunstancias como estas, al rey Sesi le habría venido en persona Esa es la clase de persona que es y siempre ha sido Lo que sabes Le conocéis durante cinco horas, cabrón Me aseguraré transmitir el mensaje a su alteza Maladlo Ey, mi soldado Alteza, ¿qué significa esto? Confío en que Sesi tenga sus motivos para esta decisión Pero, mi señor Quizá deba hacerla en una visita ¿Tú quieres ir a verla en persona? Sí ¿Algún problema? Debes llevar guardias al menos No, no quiero involucrar al ejército imprecipitadamente Pero, mi señor En conciencia no puedo permitir que viajes a Baronia sin ningún tipo de escolta Es que sí, partiendo del hecho de que sales de aquí y hay un monstruo Es que no podemos No puedes viajar, Edward Muy bien, te dejaré los detalles a ti Pues los mismos soldados, ¿no? Guardias ¿Cortáis un masaje a su majestad en su vida cabronía? Los mismos tres El trío calavera, sí ¡Señor! ¿Ya está? Pues vaya Podéis llegar a Baronia Es el barco del puerto de Caipo No obstante, para llegar a Caipo Es que usar el canal subterráneo En lugar de recibir unos cuantos monstruos Asegúrate de preparar la conciencia antes de Martín, mi señor Vaya por Dios Sigue aquí el cristal No nos lo han robado, ¿no? Estaría bien Vaya, hombre Solo una vez que llegamos hasta el cristal y a salir decía como Has notado algo Bueno, voy a dormir y ya O sea, como 50 guiles Que soy tu rey Es que no Es que Soy tu rey Entérate Creo que de las lunas lo podría haber hecho muchísimo mejor Bueno, las lunas va como random Pero si fuese de acuerdo con el tiempo No va a acuerdo con la cronología del juego Desde luego que no Pero, no sé Ok, da igual Es que es algo para mí Es que es irlo antes Es que da igual Es que da igual Es que da igual Es que da igual Y ya está Bueno, ya he dormido Vale, pues vamos a dejar aquí Bueno, aquí nos separamos No, mi señor Yo voy contigo Me temo que no puedo permitir eso Eres tope inútil, la verdad Soy tu secretaria, mi señor Te acabo de comprar un látigo Anda, juega con él Si vas a una reunión diplomática con el rey de Baronia Debería estar presente Pero Seguro que te seré útil, Alteza Muy bien Me aseguraré de no ser demasiado cargado en este viaje Eso diría la otra, ¿no? ¿Qué haces? ¿Eduard? Mi señor Está inmóvil Flores de Dante han obtenidas Para regalar a Cecil Un pequeño regalo de Cecil Para Cecil Eduard, aprende a hablar Me cago en la leche Pues lo dejamos aquí Está bien Hasta la próxima Adiós